Hoy vamos a limpiar un vas blanco, este vas está cargadito de huevitos Siempre me comentan que las limpiezas de pescado lo hago muy rápido Pues trataré de hacerlo lo más despacio posible Así es de que si me llevo un minuto creo que es suficiente tiempo Le vamos a sacar la escamita que quede bien escamado Estamos en la temporada que todos los pescados, la gran mayoría, tienen huevitos Así es de que vamos a tratar de abrirlo con cuidado para sacar los huevitos enteritos Y de paso este pescadito lo vamos a hacer digamos que un cortecito normal sin cabeza Porque así me lo pidieron Vamos a sacar los huevitos que son gigantescos por cierto Y dentro de estos dos huevitos están los millones y millones de huevitos Y ahí estaría casi quedando listo, solo faltaría que pegarle una buena lavadita Y es un gustazo compartir esta clase de contenido con ustedes Porque a esto es lo que...